Intentan ejecutarlo en la carretera Aldama, llegó al C4, despiden a jóvenes escaladores, mal movimiento causa de la caída, niños sufrieron solo lesiones leves asegura el colegio Belmont, finaliza participación chihuahuense en ajedrez en la Olimpiada Nacional, otro gasolinazo en Juárez, rebasa los 10 pesos la magna y aficionado roba tablet en plena transmisión en vivo ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rap en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con información, durante esta madrugada hubo un importante operativo en la carretera Aldama y es que un conductor sufrió una agresión a balazos, en donde por el huir de los agresores llegó hasta las inmediaciones del C4 en la carretera Aldama, los acontecimientos ocurrieron sobre esta rúa, en donde a decir de la persona afectada salió de aquella ciudad, pero por la circular, dos camionetas lo siguieron e intentaron cerrarle el paso tras ver esto, el conductor de una picarra color azul de reciente modelo aceleró, por lo que los sujetos al intentar alcanzarlo, realizaron varios disparos, los cuales dieron en el blanco esto en la parte trasera de la unidad por lo que el conductor siguió su camino hasta pedir auxilio en las inmediaciones del C4, hasta donde llegó sin heridas de arma de fuego, afortunadamente solo daños materiales al parecer, el robo de vehículo fue el posible móvil de esta situación. Mientras tanto el Servicio Meteorológico Nacional aumenta, alerta por las altas temperaturas y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre un pronóstico de altas temperaturas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora durante las próximas horas, esto a consecuencia de diferentes depresiones y círculos de humedad que se avecinan por el Pacífico y por el Golfo, para ello incluso se puede pronosticar lluvia de hasta 25 milímetros, además de vientos con rachas de 40 kilómetros por hora. El día de ayer fue el funeral de los jóvenes escaladores quienes perdieron la vida, esto en la Sierra de Nombre de Dios, los jóvenes que fallecieron al realizar deporte de escalada en roca en la Sierra de Nombre de Dios fueron velados en los funerales mausoleos Luz Eterna, los jóvenes fallecieron mientras practicaban rapel, esto sobre la zona de Nombre de Dios en el cruce de la Sacramento y Teófilo Burunda, durante la tarde de ayer se dio visto que las autoridades de dos jóvenes perdieron la vida mientras escalaban rocas en la Nombre de Dios sobre la velada de Sacramento a la altura de la Teófilo Burunda, en el lugar encontraron los cuerpos inviados de un joven de 25 años de otro de 15, la autoridad confirmó que uno de los exisos escalaba en el momento que ocurrió el trágico accidente, los deportistas respondían al nombre de César Antonio Domínguez Valles de 25 y Carlos David Valles, llevaban equipos zapatos especiales, cuerda, mosquetones y bolsas para brea. Y nosotros nos vamos a las décimas, el colegio Belmond informó que los niños que viajaban en una camioneta de transporte escolar solo sufrieron lesiones leves tras el accidente automovilístico acontecido durante esta mañana, cayó el telón de la actividad del deporte de ciencia. El ajedrez, en donde siete representantes chihuahuenses dieron acción de la movilidad de Blitz, dieron el cerrojazo a la participación de esta Olimpiada 2015. Los supuestos aliens que Jaime Maussan presentó como prueba de la existencia de vida extraterrestre resultaron falsas, pues se trataba de un niño momificado, aseguraron diferentes versiones, el conductor hasta el momento no da su versión sobre estos hechos. Un aficionado fue captado por las cámaras de Postexport y DirecTV, cuando transmitían en vivo, atrás del término del partido entre Independiente y Boca Juniors, y sin más decir, se robó una vaya estas cosas que ocurren en el mundo. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a jugar, no tan lejos, y es que durante la mañana de este martes, dos conductores participaron en un choque, esto en el cruce de la Villa Real y Ejército Nacional, lo que provocó un congestionamiento vial. El choque ocurrió aproximadamente a las seis y media de la mañana y generó tal conflicto vial que fue necesario de la presencia de los elementos de tránsito. Las versiones de ambos conductores indican que ellos eran en circulación libre y que el otro se pasó el semáforo en rojo, por lo que los agentes procedieron a realizar el choque correspondiente para debilitar responsabilidades. Y otro martes de gasolinazo, la Vagna subió 42 centavos, lo que pone ya el precio de la gasolina con 10 pesos y 52 centavos, así lo informó Fernando Carvajal, representante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. La Magna se cotiza a 10 pesos con 14 centavos, mientras que la Premium se encuentra a 10 pesos con 52, con esta sería la cuarta semana en la que el precio de la gasolina aumenta, pero será la primera ocasión en el que aumenta de manera considerable, pues fíjese usted, casi 50 centavos. Y lo que generó en cierto punto alarma entre los, pues entre los políticos y en los que se dedican a toda esta clase de cosas electorales y es que fue que la Fiscalía, pues autorizó, o la FIPADE, autorizó a la Fiscalía General de Chihuahua la facultad de investigar cualquier delito electoral, así lo establecieron durante la tarde de ayer por medio de un convenio de colaboración entre el Fiscal General Jorge González Nicolás y la titular de la PGR Arely Gómez González. El convenio faculta a la Fiscalía en coadyuvar con la investigación de delitos electorales, institución como órgano receptor e investigación de la materia, así como el objetivo de brindar certeza, protección a los derechos fundamentales de las personas con el sistema penal de garantía, según el acuerdo que firmó la Fiscalía General del Estado con la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la atención de los delitos electorales. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente la Fiscalía de Chihuahua puede investigar cualquier denuncia de delito electoral, situación que solamente antes podía ser exclusivamente la PGR. Y nosotros cerramos este espacio informativo y es que la NFL impuso un castigo a los patriotas, así como a Tom Brady por los balones sin aire, luego del escándalo que provocaron osoboides sin tanto aire, la NFL realizó investigaciones e impuso un castigo a los patriotas y a Tom Brady gracias a la investigación que realizaron mostraron que el maristal de campo tenía más probabilidad que si supiera a que no sobre los balones que usaron en la final de la conferencia americana. El castigo fue una suspensión de cuatro partidos para Tom Brady y una multa de un millón de dólares para los patriotas. La NFL hizo oficial el castigo este lunes luego de la investigación privada que contrató a la liga. El castigo de Brady es por violar las políticas de integridad del juego de la NFL y lo priva de cobrar su salario por el curso de la sanción. No se sabe si los patriotas impugnarán esta sentencia. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. No se pierda la sección de entrevista.